Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Feedman Power. Hoy tenemos uno de estos podcast nuevos, uno de estos podcast diferentes y no se va a tratar de un podcast en el que hacemos, damos consejos de nada ni tampoco se va a tratar de un podcast en el que hablamos sobre un tema científico como estamos acostumbrados a verlo en mi caso, sino que va a ser una reflexión que realmente creo que por los cambios sociales que está habiendo ahora mismo en general, por las redes sociales, por todo en general y por cómo cambia el mundo, es una reflexión que creo que es importante que hagamos y al final no tenemos ningún guión preparado. Va a ser una entrevista en la que simplemente voy a hablar con Marina, que para quien no la conozca es mi pareja y vamos a hablar sobre el tema de cómo afecta el mundo del fitness en general a la salud. Si a nivel social es algo que en general puede mejorar la salud global o es algo que muchas veces lo que hace es generar más barreras o incluso empeorar hasta la salud mental e incluso la salud directamente. Así que vamos a empezar con ello porque estoy seguro de que va a ser un tema súper interesante y vamos con el podcast. Muy buenas Marina, bienvenida al podcast. Hola, gracias Carlos, una vez más. Lo primero, ¿qué título le pondría al podcast de lo que vamos a hablar? Las que estuvimos hablándolo el otro día en el parque y es un tema que puede dar para mucho en realidad. Uf, qué título. La perfecta imperfección. ¿Te gusta? No sé si lo va a buscar mucho la gente para conectarse al podcast. Pero creo que de lo que vamos a hablar bastante, o sea, creo que el tema principal. Vale, a ver, ¿cómo introducirías tú el tema del que vamos a tratar? ¿Cómo lo introducirías? Prefiero que lo introduzcas tú, que se te da mejor. Vale, a ver, a mí, o sea, la reflexión vino en realidad por una reflexión mía personal porque yo siempre he contado que yo he tenido mala relación con la comida en el sentido de haberme restringido, haberme aislado socialmente, de intentar buscar un cuerpo perfecto y al final, yo qué sé, por un entrenamiento dejar de salir con mis amigos o por que van a comer pizza a decirles que no me voy. O sea, yo literalmente he llegado a ir al campo con mis amigos y después que queden para ir al Domino's Pizza y yo no había ido y había estado en el campo comiéndome un huevo cocido ahí. Lo pasé súper mal ese día y hasta hace muy poco no me he dado cuenta de que yo en realidad, aunque parecía que ya no me restringía, que vale, comía mejor, etcétera, hasta hace muy poco en realidad no ha sido cuando realmente creo que he mejorado la relación con la comida y con mi cuerpo. Y te voy a explicar un poco cómo veo el mundillo este en general del fitness. Me gustaría también que tú hablases ahora sobre el tema del real fooding porque creo que en tu caso te ha afectado también de alguna forma y que cuentes un poco tu historia. Pero en mi caso es como que yo ahora pues trabajo con mucha gente que sí, tiene sobrepeso, tiene obesidad, puede que tenga que perder peso, pero trabajo con otras personas que también les pasa que quieren perder peso, pero para nada necesitan perder peso. Y te das cuenta de que muchas veces incluso este tipo de personas que no necesitan perder peso son quienes se perciben como más gordas, vamos a decirlo entre comillas, quienes más sufren por cualquier imperfección que tengan en la dieta, quienes más se restringen y al final esto es algo que empeora tu calidad de vida. Y lo que vengo a decir es que al final hay personas que tienen cierto sobrepeso, se encuentran mal con su cuerpo, puede que respecto a un cuerpo normativo le sobren unos kilos y vale, tienen esa incomodidad porque al final es normal. Socialmente le afecta en que van al gimnasio e igual no pueden hacer lo mismo que hacen otras personas y eso al final te afecta, te frustra, no puedes ir al gimnasio, te resulta más difícil perder peso. Socialmente también puede que, yo qué sé, te traten diferente, de pequeño te hayan hecho bullying, al final todo eso te afecta y es algo que quieres acabar con ello, obviamente. Pero es que el problema está también en que gente que no tiene ningún tipo de problema, de sobrepeso, te metes en las redes sociales, estás buscando un cuerpo perfecto y está, vale, me parece bien. Los otros buscan bajar el peso, quien tiene el sobrepeso. Hablamos siempre mucho de que se frustran por no consigo bajar de peso, he hecho todo bien y no he bajado, pero realmente hay personas que, vale, tienen un peso adecuado, ni siquiera su objetivo es bajar de peso, pero igualmente están buscando la validación en otro sitio. O sea, no lo están, buscamos la validación en el peso, buscamos la validación en, ¿subo una foto sin camiseta? Creo que tengo una autoestima de puta madre porque subo una foto sin camiseta, porque me atrevo, pero la realidad es que lo que estoy buscando muchas veces con esa foto sin camiseta es una validación. Es que si no tengo mis likes es probable que borre la foto, mil o cien o cada uno donde ponga el baremo, pero en realidad lo que estás buscando es esa validación externa y no siempre es porque tú te sientas cómodo con tu cuerpo. Y creo que hay un problema muy grande, de hecho el otro día leí un estudio que se había hecho en mujeres específicamente y hablaba de que el 99% de las mujeres se sienten insatisfechas con su cuerpo y ya te digo yo que el 99% de las mujeres no tienen un cuerpo que tú digas es feo. De hecho te diría que más de la mitad tienen un cuerpo que a la mayoría de hombres nos parece atractivo y es que ya se sabe cómo somos los hombres en general. No sé qué opinión tienes tú al respecto de esto porque he metido un rollo, no sé si lo he dicho muy estructurado, pero creo que más o menos la idea se entiende, que al final el problema no está tanto en el sobrepeso, que sí hay mucho sobrepeso, etcétera, sino también que a nivel mental nos generamos una expectativa de lo de fuera, de el número de likes, de tener un cuerpo perfecto que impresione a los demás, de tener un peso que se considere ideal y nos olvidamos de cómo nos sentimos por dentro. Y al final, si tú te olvidas de cómo te sientes por dentro y no te cuidas, no te estás cuidando por mucho que tengas el cuerpo perfecto por fuera. No sé si estás de acuerdo. A ver, creo que has intentado como decir muchas cosas de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y ya sí que es verdad que me ha refrescado un poco la conversación que tuvimos en el parque. Y la conversación que tuvimos en el parque viene a raíz de varios puntos. Uno de ellos fue que teníamos una clienta que estaba un poco agobiada porque, bueno, pues nos empezó a contar un poco las creencias y su insatisfacción con su cuerpo. Y sobre todo en el momento en el que se iba acercando ya el verano, que pues le invitaban a irse a la playa, a la piscina y tal, y ella se avergonzaba muchísimo, se sentía muy culpable de tener el cuerpo que tenía. A lo que yo, bueno, para quien no me conozca, yo he sido una persona que ha tenido anorexia y además cuando ya me recuperé, entre comillas, que además, Carlos, como bien ha dicho antes, me refugiaba mucho en el real fooding, ¿vale? O sea, para mí, mi insatisfacción con mi cuerpo era refugiarme en el real fooding porque yo no quería tener comportamientos de personas con obesidad o personas que tienen un sobrepeso porque yo para nada del mundo me quería identificar como ese tipo de personas porque si no ya es como que no iba a gustar a los demás y en Instagram la gente no me iba a validar como yo quería que me validasen. Entonces yo me identificaba como una persona activa o intentaba tener comportamientos como una persona que iba al gimnasio, que se movía mucho, que comía súper saludable, que súper saludable era comer súper poco y muchas verduras y nada de proteína ni de hidratos de carbono. Entonces, claro, ya partiendo de mi contexto, del contexto que yo tenía antes, lo que yo le dije a esta chica es que yo también cuando se acercaba el verano, o sea, yo no tenía sobrepeso en aquel momento, o sea, tenía un cuerpo, de verdad, con mucha más grasa que el que tengo ahora, que ahora soy más magra, pero claro, cuando se acercaba el verano yo ya empezaba a tener ese tipo de comportamientos porque yo no quería que en la piscina, en la playa o con mi ropa más cortita me identificasen con una persona que estaba gorda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mi relación con la comida empeoraba en esa etapa y empezaba a bajar de peso, yo ya me veía como más satisfecha ante el espejo, subía más fotos con menos ropa, es decir, Carlos lo puede decir, que me conocía en aquel momento, subía fotos casi desnudas, pero básicamente porque yo necesitaba que alguien me dijera hostia Marina, estás de puta madre y eso me hacía sentir segura de que estaba por el buen camino. Pero, ¿qué pasa con esto? Que yo no era feliz porque yo cuando iba a la playa con mis amigas o cuando iba a la piscina con mis amigas me restringía, no era capaz de comerme X cosa que hacía la madre de alguna de mis amigas o no era capaz de beberme una Coca-Cola o no era capaz de hacer nada de esos comportamientos que yo asociaba con gordura porque me daba miedo que la gente me identificase con ese tipo de personas y claro, yo le decía a la chica que yo adelgazaba, tenía un cuerpo normativo entre comillas pero yo seguía sin ser feliz, sin verme bien, que es a lo que tú venías hablando hasta ahora de que muchas veces intentamos tener ese cuerpo perfecto que nos impone X anuncio, X marca, X tienda de ropa como diciendo, es que si no, no vales como mujer o como hombre si no tienes este cuerpo y es que en realidad, también hablando en el parque con Carlos le digo es que tú te fijas por la calle y todos somos súper diferentes o sea, cada uno tiene su cuerpo que le permite hacer X cosas y yo creo que es lo más importante y a la conclusión que deberíamos llegar en este podcast y yo lo veo, ahora que ya tengo mucha mejor relación con mi cuerpo con la comida, con el deporte yo lo veo en crossfit, por ejemplo las tías, o sea, las hay altas, bajas con muchísima más masa muscular que yo es decir, la anatomía es totalmente diferente la fisiología es totalmente diferente y respondemos a estímulos totalmente diferentes pero no por ello eres más o menos si es que lo más importante es cómo tú te sientas en tu día a día yéndote a dar un paseo con tu familia, con tus amigas cómo te sientas en la playa pero no por el hecho de tener un cuerpo eso, normativo sino el momento cómo te hace sentir la playa te gusta la playa, ve a la playa da igual el cuerpo que tengas o sea total, de hecho esto viene mucho en o sea, al final si tu felicidad si tu tranquilidad por ejemplo, en este caso estamos hablando de tu cuerpo realmente se podría aplicar a cualquier cosa si vienes de fuera si vienes de un resultado en realidad no eres feliz de verdad o sea en el caso tuyo que decías pues subo fotos para que la gente me diga que estoy estupenda ya, ya y si de repente no te lo dicen ahí sigues siendo igual de feliz y estás haciendo exactamente lo mismo y tienes el mismo cuerpo es que ayer justamente hablaba con un chico y me decía deberías hablar en un podcast sobre utilizar una fase de volumen de ganancia de masa muscular para mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo y me decía como vale, yo tengo ahora mismo la obsesión de que tengo que pesar 65 kilos para verme bien a lo mejor es muy buena idea que aunque me dé miedo suba a 75 a 80 kilos para ganar masa muscular y después ya perder grasa y decir vale, pues a lo mejor no hace falta que llegue a 65 porque con 70 ya me veo bien tengo buena masa muscular etcétera pero eso es precisamente lo que estaba diciendo yo antes que yo dejé de restringirme con la alimentación pensaba que tenía buena relación con la comida y con mi cuerpo pero en realidad no porque seguía teniendo una expectativa de mi cuerpo y valorándome según mi cuerpo y si tú haces eso que acabo de contar del chaval este de gano para luego perder y darme cuenta de que el peso no es lo importante en realidad sigues teniendo una mala relación con tu cuerpo porque depende o sea mides lo que tú vales con respecto a cómo se vea ese cuerpo por fuera y realmente somos mucho más que simplemente tu peso o tu cuerpo y sinceramente debería darte igual entre comillas al final porque obviamente te va a influenciar por el entorno social si tú eres capaz de hacer lo que quieres en tu día a día si te sientes bien no te cansa en el día a día eres un buen ejemplo en cuanto a tu hábito con tu familia ¿qué más da que peses 5 kilos más o 5 kilos menos? porque veo gente que literalmente por 3 kilos hace un mundo enorme sí y en relación con esto que estaba pensando yo contemplo sobre todo en las mujeres que claro durante la menstruación o cuando ya nos tiene que bajar la regla normalmente por ejemplo en mi caso yo suelo subir un kilo medio kilo pero ya las chicas que se pesan y ven que ya están que le va a bajar la regla o sea saben que les tiene que bajar la regla y saben que es algo normal que suban de peso y tal es como que me parece increíble que claro que nos hayan educado hasta tal punto de que el peso es lo que indica todo respecto cómo tú te tienes que sentir de cara a los demás o de cómo te tienes que sentir respecto a tu cuerpo que ya le echas hasta la culpa a tu propia menstruación que es algo o sea es algo fisiológico natural y que tiene que o sea tiene que existir en una etapa de la vida de la mujer y que es súper importante y la menosprecia por lo que haya en una báscula o sea yo por ejemplo cuando tenía anorexia que yo tuve la regla con ocho años claro yo era la más grande de la clase con ocho años tener la regla ya es un susto porque yo era súper grande además en ese momento pues estaba un poquito más gordita y tal y yo lo o sea yo lo tomé como algo malo como diciendo hostia que con esto yo voy a estar toda la vida y claro cuando ya vi muchos cambios en mi cuerpo de que yo empezaba a ser mucho más grande en composición corporal además los chicos me lo me lo decían mucho yo no era consciente en ese momento hasta que no me lo decían es que mira fulanita está súper delgada y tú tendrías que estar también igual pues yo hacía caso de lo que me decían los demás y qué pasó pues que vino pues esa mala conducta que era la anorexia y estuve dos años sin la regla en el mejor en el mejor momento de mi vida que es la adolescencia que es cuando me estoy construyendo y cada vez que me he bajado la regla yo la odiaba porque claro era como una subida de peso una dismorfia corporal o sea en el espejo lo que yo veía digo vaya mierda pero tío que no me refiero que me estoy liando un poco pero sabes lo que te quiero intentar decir ¿no Carlos? o sea que es una función de tu cuerpo y tienes que aceptarla igual que si te odias es cada vez que haces caca es algo que necesitas exacto que existe que está ahí y punto pelota al igual que por ejemplo cuando ya pasamos a la etapa de la menopausia o sea en realidad ahí se van a generar cambios igualmente ya no tienes la misma fisiología que antes o sea es que el cuerpo cambia y no pasa nada es que lo lo que hoy he escuchado un podcast de mi psicóloga que hablaba precisamente de esto y digo hostia gracias Chuf por este tipo de podcast porque de lo que hablaba era esto de que cuando alcanzamos X etapas de la vida sobre todo las mujeres cuando ya pues llegamos a la menopausia y tal nos sentimos vacías porque ya es como que decimos ¿ahora qué tenemos que hacer? coño pues seguir haciendo cosas pero que no lo determine el cómo te veas tú ante el espejo o que ya no tengas la regla y que ya tus hijos no estén en casa contigo sino que sigas teniendo esa actitud de de querer mejorar en otras cosas y que tu cuerpo sea una herramienta para ello entonces si tú lo castigas previamente los años anteriores tu cuerpo no va a servirte para hacer esas cosas y claro ya le vas a echar la culpa a la edad la culpa que ya estás con la menopausia y ya no vales para nada y la culpa que ya tienes un montón de enfermedad o sea en realidad es un poco el concepto que queremos transmitir en el podcast este que te cuides para sentirte bien contigo misma y que tu cuerpo te sirva de herramienta en próximos años futuros y que si tienes una idea de un cuerpo perfecto no existe vas a estar infeliz como sea la diferencia entre tu cuerpo y ese cuerpo perfecto y la mayoría de las veces es inalcanzable lo que entendemos por cuerpo perfecto o cuando lo conseguimos es prácticamente insostenible entonces que no vale la forma que tiene tu cuerpo vale por como te sientes en el día a día o sea al final tú estás haciendo las cosas bien si te cuidas o sea un ejemplo muy claro al final si yo vamos a suponer que tú eres mi novia que lo eres vale y ahora yo quedo con mi amigo y empieza empieza te digo Marina queda con mi amigo y tú me dices yo quiero ir y yo te empiezo a decir bueno creo que es mejor que no vengas todavía no te conocen y tú te das cuenta de que yo siempre que voy a ir a un acto social a ponerme en público no quiero que vengas ¿cómo te sentirías conmigo? hombre pues bastante desplazada y mal es que muchas veces tratamos de esa forma nuestro cuerpo es como en plan quiero cambiarte y si no no te expongo y eso es o sea eso no es sentirse bien eso no es cuidarse eso es odiarse literalmente y se trata de respetar vale tengo este cuerpo voy a cuidarlo voy a darle su ejercicio voy a darle su movimiento voy a darle su comida real de vez en cuando le voy a dar también un caprichito pero no voy a avergonzarme de él porque no valgo lo que tiene mi cuerpo lo que la gente ve por fuera hay cosas que no puedo elegir yo tengo una nariz enorme y no me siento peor por ello he tenido que trabajarlo pero bueno ya está es que es las cartas que nos han tocado no vamos a poder tener el cuerpo que vemos en la revista X porque no todo el mundo puede conseguir eso pero es que no vale eso puede valer mucho más pesando 10 kilos más que esa chavala que tú estás viendo que parece que tiene el cuerpo perfecto y que es súper feliz en Instagram que la mayoría de las veces no es así otra cosa que te quería preguntar porque de esto me has hablado que a ti la corriente del real fooding que creo que en general no es una mala corriente del todo pero me has dicho que a ti te hizo daño cuando empezaste como a informarte sobre nutriciones sobre alimentación etcétera y me gustaría que me cuentes porque nunca me la has contado un poco más a fondo en qué te hizo daño hombre a mí me hizo mucho daño porque no me permitía salir de la de la rutina o sea mi vida se basaba en comer todo comida real pero porque yo consideraba que gracias a eso no iba eso lo que yo comentaba antes no me iba a sentir identificada con una persona gorda o con una persona que tiene sobrepeso y me daba miedo sentirme identificada con eso o que la gente me viera así es que mira cómo come o de hecho a mí me ha hecho mucho daño porque yo cuando salía con mis amigas por ahí yo siempre me pedía una ensalada y y obviamente lo pasaba muy mal porque estaba ansiosa de querer probar una hamburguesa que se estaban comiendo mis amigas y también porque he recibido comentarios que ya me mosqueaban o sea es que siempre estás con tu lechuga es que siempre estás con tu tomate es que siempre estás con tu avena es que siempre estás con tu yogur con semillas de no sé qué y y claro quieras o no es como que es una una mi valencia porque tu tu ángel dice es que en realidad tienen razón Marina porque chica por un día pues no va a pasar nada pero es que otra parte de mi cabeza que era la que más poder tenía en mí decía es que si tú haces ese tipo de comportamientos porque además mis amigas no tenían buenos hábitos entonces yo tampoco quería reflejarme en eso o sea no me gustaba lo que veía pero claro eso ya me hizo tener una mala relación con la comida y con mi entorno porque todo o sea todo lo que se saliera de los hábitos saludables o del real fooding ya me hacía ser una persona que no quería ser o que yo pensaba que la gente me iba a llamar gorda o que mira como come o sabes o que ya me iba a ver muy mal en el espejo o que todo se iba a ir a la mierda claro ahí está el mensaje de alimento o sea en general de ver las cosas como buenas o malas o sea y esto lo caemos todos o sea incluso yo en mi propia divulgación puede que cometa este error porque al final los alimentos si tú ves esto sí esto no no estás dándote cuenta de todo lo que hay en medio y no te das cuenta de que una persona pase de yo que sé comer donuts a desayunar pan con mantequilla probablemente un cambio a mejor pero si tú le estás diciendo que comes pan con mantequilla ya como no es comida real no está bien esa persona va a ver el cambio como a una distancia tan grande de donde está ahora que no lo va a conseguir lo mismo pasa con el cuerpo o sea si yo a ti ahora si tú ahora te sobran 50 kilos y yo te digo es que el único cuerpo que está bien es cuando tú tienes el IMC no sé qué tú vas a ver una distancia tan abismal ahí que es que no se te va a pasar por la cabeza intentarlo porque además probablemente lo hayas intentado un montón de veces y no puedas encima te digo es que lo que tienes que hacer es ir al gimnasio entrenar la fuerza con un peso ahí importante y tú ves que haces una sentadilla con tu peso corporal y lo pasas mal ha ido ya al gimnasio no te gusta ese ambiente y te estoy diciendo lo tienes que hacer así porque esta es la forma de hacerlo ¿qué va a pasar? que tú te vas a sentir una mierda porque no eres capaz de hacerlo entonces tienes que buscar formas de hacerlo que igual no es la forma perfecta pero para ti es una forma un poco mejor de la que estabas haciendo ayer y cuando vayas dando pasito pasito a pasito vas a cambiar tu identidad y aquí es donde sí tienen un buen papel las etiquetas por así decirlo o sea no es bueno poner etiquetas de este alimento es bueno este es malo y dejarte todo lo del medio pero quizás sí es bueno que tú empieces a cambiar de hábito hasta ponerte la etiqueta de soy una persona que hace deporte o soy una persona que en su día a día come bien y tiene buena relación con la comida porque cuando te pones ya esa etiqueta es mucho más difícil que pierdas esos hábitos por así decirlo entonces es un punto importante el de no etiquetar tanto a las cosas porque dependiendo de la situación va a ver cosas mejores o peores o sea dependiendo del punto del que parta y de con qué lo compares va a ser algo que para a lo mejor la mayoría sería una mierda de alimentación a lo mejor para ti es bueno y otro punto del que me gustaría hablar salvo que tenga algo que añadir aquí es sobre la sobreinformación que hay en redes sociales a nivel de fitness ahora mismo y cómo crees que puede afectar tú a la salud y luego doy yo mi opinión que llevo yo mucho rato hablando yo lo veo soy enfermera y yo lo veo a diario a diario en la clínica ahora mismo en la que estoy trabajando es que lo veo todos los días la de mierda que nos meterán en la cabeza yo no culpo a nadie porque bueno cada uno que aprende cosas pues yo o sea lo divulga en redes sociales o en libros o en donde quieras y pues bueno tienes derecho a aprender y a divulgar ¿sabes? al igual que lo hago yo al igual que lo haces tú al igual que lo hace el médico en su consulta pero desde que ahora tenemos más acceso a internet a redes sociales bueno que estamos todo el día conectados claro la información se divulga con muchísima más rapidez y es mucho más rápido acceder a ella y yo yo de lo que me doy cuenta es que la gente se lo toma todo como muy a pecho todo lo que lo que capta o sea todo lo que absorbe y como se lo toma tan a pecho si tú le dices blanco pero mañana le dices negro porque negro es mejor no sé qué la gente se vuelve loca o sea se queda súper confusa como diciendo joder si ayer me dijiste blanco ahora es negro y es como un rebaño de ovejas o sea va de negro a blanco blanco a negro negro a blanco es que me dijo esto que no sé qué no sé cuánto no sé qué y claro la gente la gente no sabe realmente lo que es bueno para ellos o lo que es malo para ellos o lo que realmente les conviene a ellos y hacen las cosas sin saber y porque lo tienen que hacer para conseguir X objetivo por ejemplo voy a poner mi caso que lo que más divulgo yo en redes sociales es para personas diabéticas que tienen diabetes tipo 2 y yo de lo que me doy cuenta es que cuando busco información en internet por ejemplo pongo remedios naturales para la diabetes tipo 2 te meten ahí una tupa de cosas que son para mí insignificantes y que no van a marcar la diferencia en una persona diabética pero la gente se lo toma tan a pecho porque quiere un resultado rápido que se olvida de todo lo demás y claro este tipo de información pues frustra a la gente cuando no ve resultados porque dice joder si es que vi que la canela me bajaba el azúcar pero yo no estoy viendo nada pero yo lo sigo tomando porque como lo he leído en internet o el médico es que me ha dicho que no tome nada de hidratos de carbono pues así lo estoy haciendo pero luego el fin de semana me doy mi capricho y y de toda la mierda porque luego me sube el azúcar o sea no sabemos qué información captar porque tenemos tantas y como no somos expertos en el tema pues decimos habrá que probar de todo pero en realidad es que probando de todo nada te funciona pero porque eso no eres experto en el tema nadie te está asesorando adecuadamente y por supuesto nadie te está guiando adecuadamente porque cuando tenemos este tipo de circunstancias yo creo que lo mejor es que hay que pedir ayuda por supuesto para que esa persona para que esa ayuda te diga esto es lo mejor para ti y esto es lo que te va a funcionar porque no a todo el mundo le funciona el ayuno intermitente no a todo el mundo le va a funcionar la canela no a todo el mundo le va a funcionar entrenar con pesas que a lo mejor para ti es mucho mejor entrenar en casa y con tu peso corporal y no a todo el mundo le funciona dar 10.000 pasos al día porque no tiene tiempo claro eso es lo que quería llegar me gusta como lo has transmitido al final porque estas últimas cosas de entrenar con pesas los 10.000 pasos al día es como que lo damos por un hecho pero es que no es así o sea al final cada persona tiene una circunstancia y tiene un siguiente paso que dar que al final es lo que te tienes que centrar en el siguiente paso que das ahora no en cuando vayas a llegar a una meta de unos hábitos ideales que probablemente no lleguen nunca porque si no ahí es que todos vamos a acabar prácticamente toda la vida claro es que además es un estrés porque son tantas cosas las que quieres hacer y cumplir para mejorar tu objetivo a súper corto plazo que es que no te estás dando cuenta de que tienes un trabajo tienes hijos tienes que yo que sé pues ya si te empiezas a cuidar y llevarlo todo al máximo llevando a cabo todo lo que has leído en internet es que no no puedes abarcar todo eso y hay que adaptarlo de alguna manera claro y aquí entra en juego o sea yo lo veo y te lo digo desde mi punto de vista que llevo ya mucho tiempo divulgando y he caído en esto tenemos la gente que divulgamos en redes sociales mucho ego mucho ego en el sentido de si hablo de este tema que es súper específico que nadie ha hablado hasta ahora y voy a quedar como el amo como el que más sabe pero es que la mayoría de las veces que hablas sobre un tema súper específico que vas a quedar como el puto amo ese tema no le va a cambiar la vida a nadie y la gente cuando tú además eres una persona que tiene cierta autoridad o sea tú eres una persona que ya eres conocida en las redes sociales etcétera eres importante tu mensaje es importante para esa gente entonces que yo te hablo sobre los beneficios de la cúrcuma una persona con sobrepeso escapada o una persona yo que sé con diabetes lo que sea va a decir hostia lo que ha dicho de la cúrcuma yo voy a tomar cúrcuma porque esto me va a cambiar la vida pero luego está que no se mueve está que no entrena está que su alimentación es a base de ultraprocesado pero tiene el efecto canela que eso lo dice mucho Aitor Sánchez el efecto canela de que dice la canela es buena pues nada a echarle canela a las natillas qué sentido tiene eso estás empeorando más tu salud por tomarte las natillas y aquí se une también una cosa y es que al final cada profesional que divulga busca la puntilla lo que acabo de decir eso de lo que nadie ha hablado que te juntas con que estamos en un campo lleno de trigo donde cada trigo es una pieza de algo de lo que ha hablado alguien sobre algo súper específico sobre yo que sé el tema de la cúrcuma la canela lo que sea pero hablan sobre temas súper específicos que apenas tienen impacto tú ves ese campo de trigo y no hay ningún árbol que destaque sobre los demás para ti es igual de importante el moverte en el día a día que el tomás canela y no sabes lo que tienes que hacer es para ti igual de importante la dieta cetogénica que hacer ayuno intermitente y no sabes qué es lo importante entonces creo que hemos dado un mensaje bastante bueno y ya para ir acabando me gustaría como yo tengo claro como cuáles son para mí los tres mensajes que resumen lo que hemos hablado a lo largo del podcast pero estoy seguro de que tú tienes otros tres mensajes diferentes entonces di para ti cuáles son los tres mensajes con los que quieres que se quede la gente de este podcast es difícil además como me cuesta transmitir las cosas en mi cabeza todo suena muy bien pero cuando luego lo hablo mira el primer mensaje que quiero dar es que el cuerpo perfecto no existe pero como tú te sientas sí que puede ser relativamente perfecto y creo que lo más importante porque en realidad yo por ejemplo me doy cuenta en mi día a día como enfermera que a lo que menos le preocupa a la gente mayor por ejemplo ya te estoy hablando de 70 años es su cuerpo cómo se miren al espejo lo que más le importa realmente es cómo se sienten y es que yo he llegado a escuchar casi todos los días la típica frase de es que me siento ya mayor y que no soy capaz de hacer cosas que podía hacer antes y que ya no soy capaz de levantarme para ir a la cocina sin tener dolor en la rodilla y eso me frustra porque ya no no puedo disfrutar como antes de mi entorno y de mi día a día entonces el mensaje que quiero dar resumiendo este punto es que te cuides para que en un futuro lo aprecies y valores mucho más qué puedes hacer con tu cuerpo a cómo te ves con tu cuerpo y cómo quieres que te vean los demás luego como punto número 2 si lo necesitas que pides ayuda eso siempre lo voy a decir o sea creo que me parece fundamental o sea si ves que estás que no que no sabes ni por dónde tirar que siempre llegas a la misma conclusión y que siempre te sientes frustrado que pidas ayuda de un profesional que te pueda guiar y que te pueda aconsejar y recomendar qué opciones son las mejores para ti y que empecéis juntos a progresar y como último punto me gustaría decir que que la perfección pues eso que no que es imperfecta que no existe que si te das cuenta te invito a que un día te sientes en un banco y empieces a observar la cantidad de cuerpos diferentes que hay y y que empieces a detectar que que es así que es que no que lo que ves en Instagram que que no existe que todo el mundo sube cosas a Instagram con su mejor pose con su mejor luz y y con su mejor sonrisa pero a lo mejor se está muriendo del asco por dentro y que no se está viendo bien ante el espejo a mí eso me ha pasado que iba a la playa me veía como el culo pero yo le decía a mi madre mamá me unas fotos así que tendré que subir algo a Instagram para ver si es verdad que que puedo ser válida y yo me seguía viendo como el culo pero yo en las fotos me veía estupenda porque digo me han dado un like o tengo 150 likes entonces bueno algo de autoestima me sube pero que no total yo voy a dejar cuatro mensajes vale en verdad el primero es que digamos que el otro día subí una reflexión a Instagram y es o sea tu relajación tu paz mental es aceptar lo que eres y tu tensión tu estrés normalmente viene de lo que te gustaría que fuera y la diferencia que haya con eso entonces está bien querer mejorar tu cuerpo está bien cuidarlo está bien darle amor pero que tu principal valor no sea el conseguir un cuerpo perfecto porque probablemente entonces siempre vas a estar en tensión de buscar lo que eres sino que tu principal valor tiene que ser el cómo te sientas tú por dentro y eso tiene una parte de ese cuidado de ese voy a entrenar voy a intentar hacerlo mejor pero también tiene otra parte que es de de simplemente voy a respetarme voy a aceptar que este es el cuerpo que me ha dado Dios o que me han dado mis padres y voy a quererlo porque me lo merezco por otra parte también da otro otro mensajillo aquí en este en este sentido y es el de no etiquetar como bueno o mal los hábitos los hábitos en cuanto a alimentos en cuanto a ejercicio etcétera que el cambio de hábitos no es un destino final es un camino y cada persona está en un punto diferente si tú me preguntas el este pan está bien yo te puedo preguntar qué pan estás comiendo ahora mismo pero no te puedo decir sí o no te puedo decir vamos a mejorar desde donde partes ahora y haciendo pequeños cambios al final llegará a la cima que quieras y el tercer en verdad te he dicho que iba a decir cuatro mensajes el primero es que estaba muy relacionado con el con el segundo y al final se ha quedado como uno y el tercer mensaje es que hay mucha información por ahí que de verdad no le prestes atención hay tres o cuatro cosas importantes que al final es muévete entrena haz ejercicio cada vez irás mejorándolo eso seguro come comida real sin restringirte etcétera y respeta a tu cuerpo si tienes ansiedad constante por comer probablemente es porque no estás respetando a tu cuerpo porque tu cuerpo te está gritando eh que tengo hambre y tú no se lo estás dando aprendamos a escuchar nuestro cuerpo y a mimarlo de verdad porque la mayoría de las veces por querer ser algo por fuera estamos descuidando lo que tenemos dentro totalmente y por mi parte ya creo que hemos dado un mensaje bastante claro al final hemos estado 40 minutacos hablando así que muchas gracias tú quieres añadir algo pues me gustaría añadir que ya para finiquitar yo he sido esa persona de la que hemos estado hablando o sea yo con este tipo de podcast me siento muy identificada siempre y creo que a mí lo que me ha ayudado muchísimo es el hecho de poner el foco de atención en algo ajeno al físico y eso lo he descubierto entrenando y yo me doy cuenta mucho con las clientas que tenemos que cuando empiezan a entrenar y empiezan a progresar semana a semana aunque sea una tontería que hagas una expresión más o le metas dos kilos y medio más a la barra se sienten súper bien porque están consiguiendo cosas que no se esperaban para nada hacer con su cuerpo y de verdad o sea yo te invito a que lo pruebes que aunque aunque sea lo mínimo que hagas aunque sea levantarte y sentarte primero en una silla la semana siguiente ya haciendo una sentadilla al aire la semana siguiente metiéndole dos kilos si hace falta pero es que es brutal el cómo empiezas a comparar el inicio con el progreso de la semana y cómo lo vas notando en tu día a día o sea yo para mí es algo que me ha ayudado muchísimo el deporte pues dejamos ahí ese mensaje y nada simplemente decir que voy a dejar un formulario en la descripción de este podcast o del vídeo de YouTube o de lo que sea porque si quieres empezar un programa en el que te ayudemos tanto Marina como yo que al final estamos los dos de la mano día a día hablando a diario para sí la mayor parte de la gente para perder grasa pero lo que me parece mucho más importante para relacionarte mejor con la comida y con tu cuerpo y para que te sientas realmente bien si busca eso rellena el formulario me pondré en contacto contigo y podemos hablar para ver si el programa es para ti y estaré encantado y Marina seguro que también de poder ayudarte así que muchas gracias y un saludo ya seguís creciendo adiós y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo en iVoox y en iVoox